La escalera está separada del edificio. Y ahora preguntaros por qué es eso. Para impedir la entrada. Daros cuenta, lo vamos a ver desde dentro. Desde dentro os lo explico. Irlo pensando un poco. Esa escalera es original también. Sí. Luego os comento. Pues seguro que... Parece por seguridad, pero...